...de Palomar. Saben ustedes que ahora a las 22 deja de funcionar el aeropuerto por una medida judicial de una jueza. En un rato analizamos la decisión y su contenido político, a pesar de que hay vecinos trabajadores que quieren que el aeropuerto siga en funcionamiento. Está en línea, por supuesto, Norberto Dupeso, desde allí con toda la información. Norberto, buenas noches. Hola, Diego, muy buenas noches. Efectivamente, hace un minuto que ya no puede estar operativo este aeropuerto del Palomar. Hasta las 7 de la mañana. Vos sabés que la unidad de negocio de ninguna de los low cost que operan acá funciona bien y no es remunerativo realmente. No se justifican los costos de ellos. Están muy achicados como para que esto funcione con esta restricción horaria. Dicen los vecinos y también el gobierno que es una decisión política. Bueno, acaban de aterrizar a las 21.41 el último avión de Yesmar procedente de Córdoba y 21.45 el último de Flybondi. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hacen ellos es tratar de achicar al máximo y llegar antes. Porque si llegan un minuto después, o sea, si llegarían ahora, tendrían que ir hasta el aeropuerto de Ezeiza, con lo que ocasiona los problemas para los pasajeros. De ahí el traslado, después el avión en ferry vacío mañana para acá, las demoras. Todo es un problema. En definitiva, la gente del Palomar está indignada porque esto le ha generado muchísimas fuentes de trabajo. Y ni te digo, en las provincias, donde a los gobernadores le han servido muchísimo estos vuelos low cost. Gracias Norberto. Obviamente estás desde allí con toda la información. Cualquier novedad te volvés a comunicar con nosotros. Decía Norberto Dupeso, hay un trasfondo político en esta situación del aeropuerto del Palomar. Hay muchas cosas para decir. En principio, ¿quién es la jueza? Marcela, buenas noches. Bueno, el gobierno apunta a que la jueza que finalmente da lugar a esta medida, que fue denunciada por un vecino, hay que decir, es un vecino, es una jueza que pertenece a justicia legítima. Con lo cual, para el gobierno acá hay un condimento político. No vamos a aburrir con números, pero el fundamento también que establece el gobierno, cuando en realidad recurre a esta medida, es que ellos mismos hicieron un estudio ambiental y no concuerda con las denuncias que este vecino presenta en función del ecosistema aéreo. Dice que le molesta el ruido. Claro, porque además, vamos un paso adelante, Diego. El lugar en que está emplazado este aeroparque, aeropuerto, pequeño aeropuerto, en realidad era una base aérea, con lo cual los vecinos, y me hago parte de allí, del Palomar siempre escuchamos sonoridad aérea, porque eventualmente los militares utilizan esa base aérea. Bueno, el gobierno establece esto como un argumento. El estudio que adjunta al recurrir a esta justicia, y además, es importante decirlo, lo que dicen es, si se van las low cost, ¿qué va a pasar con los empleados? Bueno, esto es muy importante lo que dice Marcela Pagano, porque creo que es de los poquitos conflictos, por lo menos del último tiempo, donde los dueños de la empresa, los empleados y los representantes del gobierno están de acuerdo con mantener el Palomar en funcionamiento. Bueno, hace ya cuatro minutos entonces que está cerrado el aeropuerto del Palomar. El gobierno cree que hay una mano kirchnerista detrás de esto, y que las empresas van a irse del país si el aeropuerto no funciona. Importantísimo. En un rato lo charlamos con nuestros invitados, Graciela Camaño, Miguel Winiaski, Mario Negri, y todo lo que está pasando en esta campaña, cada vez más peligrosa. Así comienza, ya somos grandes, quédate. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Venimos planteando en este programa algunas cosas. Básicamente, dos cosas que son importantes destacar en este momento con respecto a la fórmula Fernández-Fernández. La primera es las tremendas diferencias que tienen entre los dos candidatos y el problema que genera que no termine de quedar claro cuál de los dos es quien va a gobernar si efectivamente ganan las elecciones generales de octubre, quién terminará tomando las decisiones, sobre todo en materia económica. Y la otra cuestión que venimos advirtiendo es esta peligrosidad o esta belicosidad que vino creciendo en los últimos días en esta campaña, que comenzó con algunas frases altisonantes, pero que luego fueron tomando gravedad y relevancia cuando esas frases fueron recogidas, tanto por Alberto Fernández como por Cristina Kirchner. Sobre la primera disputa, sobre el primer problema, venimos diciendo que hay una diferencia sustancial entre lo que por lo menos expresan públicamente los dos candidatos. Por un lado Alberto Fernández y por el otro lado Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, con la economía. Hace algunos días nada más, Cristina estuvo el sábado pasado en La Matanza presentando una vez más su libro Sinceramente. Y ahí opinó de economía y dio su diagnóstico sobre lo que ella considera que es la causa de la inflación y cuál es la manera de corregirlo. Y una vez más habló sobre la concentración económica, una vez más habló sobre el margen de ganancia que tienen las empresas y utilizó algunos conceptos y algunos argumentos muy vinculados al sector más radicalizado de los economistas kirchneristas. Muy parecidas sus ideas a las que utilizó, sobre todo, en su último mandato y que dejaron a la economía argentina de la manera que todos ya sabemos y que hemos hablado muchísimo tiempo. Además, prácticamente al mismo tiempo, fue Fernanda Vallejos, una de las candidatas que también tiene este espacio, que dijo que había que emitir porque, total, no había problema con la emisión monetaria, porque el déficit fiscal no era un problema en la Argentina y ninguna de las dos cosas tenían que ver con la inflación. Esta teoría económica ya fue tremendamente discutida. Tan discutida y tan obvia, la situación y la relación que hay entre la emisión monetaria y la inflación, que fue la actriz Virginia Gallardo, la que lo dejó en Offside a Kicillof cuando estaba, ¿se acuerdan ustedes, en Polémica en el bar? Y le dijo, bueno, Axel, si vos querés que emitir, que imprimir billetes no genera inflación, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no imprimimos un millón de pesos, se lo damos a cada argentino, hacemos millonarios a todos los argentinos y de paso dejamos de cobrar impuestos? Más claro, imposible. El problema no es solamente que todavía dentro del seno de la fórmula Fernández-Fernández aparecen este tipo de propuestas económicas que ya se sabe que fracasaron y que ya se sabe que no funcionan, sino que además son diametralmente opuestas a las que plantea Alberto Fernández cada vez que habla, en público y en privado, con empresarios y con gobernadores. Por ejemplo, ¿a quién hay que hacerle caso? ¿Cuál va a ser la economía argentina que se viene? ¿La que dijo Cristina Fernández cuando hablaba allí, como lo están viendo en La Matanza el sábado pasado? ¿O lo que dijo esta tarde Alberto Fernández en la Fundación Mediterránea en Córdoba? ¿Cuál de los dos es el que guiará los rumbos de la economía en la República Argentina? Por eso digo, estas contradicciones empiezan a aparecer. Pero lo peligroso, lo distinto, lo novedoso, lo de esta semana, y por eso decimos que la campaña acá está cada vez más peligrosa y más preocupante. Porque volvieron a aparecer dos conceptos de los 70. Volvieron a aparecer dos conceptos de los 70. Uno es la violencia de la guerrilla y otra es la CONADEP. Por supuesto, el concepto de la CONADEP apareció absolutamente tergiversado y deformado porque lo que quieren hacer ahora es una CONADEP de periodistas. Quiero que veamos lo que decía Horacio González esta semana. Horacio González, un intelectual muy importante dentro del espacio que comandan los Fernández, un hombre que dirigió la Biblioteca Nacional, que habló y dijo lo siguiente. Fíjense, lo que decía Horacio González, la frase es muy fuerte, dice la cultura es la estructura secreta de todo lo que se hace, etc. Y dijo que hay que incorporar una valoración, te diría positiva, de la guerrilla de los 70 y que escape un poco de los estudios sociales que hoy ven como una elección desviada, etc. Fíjense a qué se refiere Horacio González. Veamos simplemente algunas imágenes para entender qué es lo que dice Horacio González cuando habla de reivindicar la violencia de la guerrilla de los 70. Pienso, por ejemplo, en asesinato de José Ignacio Rucci, un hombre que era un cuadro fundamental de la CGT y que además era uno de los preferidos de Juan Domingo Perón. El propio Perón fue quien luego de ese crimen echa a gran parte de los que estaban en la Plaza de Mayo diciéndoles estúpidos e imberbes por este tipo de cosas, por empezar a jugar con la muerte y tirarle muertos. La operación que terminó con la vida de Rucci se conoce como Operación Traviata por la cantidad de agujeritos que tenía el cuerpo que eran 23, al igual que la famosa galletita. Esto es lo que está diciendo Horacio González y esto es lo que quiere reivindicar Horacio González cuando habla de reivindicar la violencia de los 70. Pero apareció también, yo te lo decía, el concepto de la Conadep del periodismo. Una vez más, esto recuerden, había empezado con el actor cómico Daddy Brieva, que lo dijo hace un tiempo, luego recogió ese guante Mempo Giardinelli, otro intelectual del espacio de los Fernández, y ahora fue directamente, por eso digo que va increyendo el discurso, y cada vez lo dicen gente más importante y con más responsabilidad institucional. En este caso fue una candidata directamente, candidata a vicejefa de gobierno, Gisela Marciota, la que dijo que sí cuando le preguntaban por la Conadep del periodismo. Miralo. Conadep para periodistas, sí. Varias cosas sobre esto. Conadep para periodistas, sí, dice Gisela Marciota. Quiero ser justo. Gisela Marciota salió rápidamente a decir que no entendió bien la pregunta, que estaba distraída, que ella escuchó Conadep y pensó que le estaban preguntando por la original, por la que ocurrió aquí durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y entonces dijo que sí. Ella dice, yo escuché Conadep y por las dudas dije que sí, estaba distraída. Ok, podemos darle la derecha en eso. Lo que a mí me pasa cuando escucho esto y me genera mucha preocupación es que se pregunte en un ámbito periodístico con total liviandad y en un pimpón de preguntas y respuestas sobre una posible Conadep del periodismo. Que ya hayamos internalizado tanto el concepto que no haga ruido, que no le llame la atención ni a la candidata que responde ni a las periodistas que estaban preguntando la idea de una Conadep del periodismo. Lo meten en un pimpón como quien dice empanadas o asado o slip o boxer. Estaban hablando ni más ni menos que de la Conadep del periodismo. Se lo preguntan. Gisela Marciota dice que sí, luego explicó que se equivocó, pero ninguna de las periodistas que estaban ahí le repreguntó. Ninguna de las periodistas que estaban ahí se sorprendió ante la barbaridad de decir con total desparpajo y total naturalidad que estaban apoyando desde ese espacio político una Conadep del periodismo. Insisto, Gisela Marciota dijo que se equivocó, que se arrepintió, que estaba distraída. Pero el sábado, un día después, Cristina Kirchner, o en esos días, Cristina Kirchner, en La Matanza, habló también sobre el periodismo y dijo lo siguiente, mírala. Yo veo que últimamente hay una tentación muy fuerte de, bueno, que Macri, que darle, que darle, que darle, y que darle. Sí, no, pero que nadie les miente y los engañe tampoco haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia o la inutilidad o la incapacidad de un presidente. No, no, no. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años, que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años, y hoy tenemos estas consecuencias. Este es un viejo argumento de Cristina, lo suelo utilizar varias veces, se refiere al periodismo. La hipótesis de Cristina es que la población votó engañada por los grandes medios de comunicación. Entonces digo, repasemos, un actor cómico pide una Conadep del periodismo, luego se suma un intelectual, en el medio otro intelectual pide reivindicar la violencia de los 70, aparece una candidata a vicejefa de gobierno que distraída dice que sí, que le parece bien el concepto de la Conadep, nadie le pregunta, a nadie le sorprende, nos parece natural que hablen del tema y Cristina Kirchner una vez más dice que uno de los responsables es el periodismo. Mientras tanto, mientras todo esto ocurre, lo que te contábamos la semana pasada con Daniel Santoro sentado acá en el programa, un juez dice que un periodista comete un acto extorsivo cuando publica una nota y el candidato a presidente Alberto Fernández dice que el juez tiene razón, que las notas de Daniel Santoro son actos de extorsión. Dos cosas que quiero mencionar en este momento. Primero, que ya hay un grupo de intelectuales que salió a repudiar los hechos de Horacio González, están integrados por Graciela Fernández Mejide, Osvaldo Bazán, Santiago Kovalloff, Marcos Novaro y siguen las firmas. Y por otro lado, mandar un abrazo a Marcelo Birmajer que estuvo estos días en las noticias porque caminando por la calle se acercó una persona, le preguntó si efectivamente él era Marcelo Birmajer y cuando él le respondió que sí, la otra persona le dijo vos no vas a poder caminar por la calle. Lo único que se me ocurre para responder ante esta situación es pero vos estás caminando por la calle. Evidentemente hay un gobierno que a esa persona no le agrada, no le parece, no le gusta y sin embargo puede caminar tranquilamente por la calle y nadie le está pidiendo que no transite libremente por ningún lugar de la República Argentina. Así que, por supuesto, un abrazo y toda la solidaridad con Marcelo Birmajer que hace poquito estuvo aquí también en el programa. Como si todo esto fuera poco, la frutilla de este postre amargo tiene que ver con un debate por la imagen, la memoria y el legado del expresidente Raúl Alfonsín. Fue Alberto Fernández el que en un encuentro con un sector del radicalismo más vinculado al kirchnerismo dijo que él, que Alberto Fernández era un producto de Alfonsín y salió rápidamente Mario Negri, uno de los radicales más importantes que tiene la República Argentina y le dijo lo siguiente, primero el tuit de Alberto Fernández, volvamos al tuit de Alberto por favor, para que todos podamos leerlo, porque Alberto Fernández lo que dice es que él es un producto de Alfonsín, él es un producto de la política y del legado del retorno de la democracia en la Argentina. Decía, Alfonsín fue un hombre inigualable de una enorme generosidad y una mayor capacidad política, por eso me pone muy contento compartir espacio con quienes se reivindican alfonsinistas. Y ahí sí, apareció rápida la respuesta de Mario Negri con quien estaremos charlando en un ratito, nos recibió en su casa así que en instantes estaremos conversando con él, ahí lo ven, rápidamente fue la respuesta de Mario Negri que le dijo, Alberto Fernández dice que él también es el resultado de Raúl Alfonsín, me acordé cuando él era jefe de gabinete y en la ESMA le dijeron que no había hecho nada por los derechos humanos y también cuando no le permitieron entrar a la Casa Rosada para hacerle un homenaje a Arturo Ilia. Tenemos esas imágenes, tenemos la imagen por ejemplo de Néstor Kirchner ignorando lo que había sido justamente entre otras cosas la CONADEP, míralo. Como presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y la otra cortita si quieren lo mismo lo que decía Negri con quien estaremos hablando en un ratito nada más no lo dejaron entrar a Alfonsín a la Casa de Gobierno cuando estaban haciendo un homenaje a don Arturo Ilia uno de los símbolos también de la honestidad y del radicalismo en la República Argentina así pasaba, mirá, fíjate ahí está Raúl Alfonsín entre la multitud con flores para llegar a ese homenaje ahí también en la catedral sin embargo no pudo no pudo entrar a la Casa de Gobierno no se lo permitieron en aquel momento quienes gobernaban por supuesto cuando digo quienes gobernaban ahí lo vamos a trasera también perdón a Leopoldo Moro también cuando digo quienes gobernaban me refiero naturalmente a Alberto Fernández que era jefe de gabinete acá hay varias cosas primero la brutalidad de mentir con algo que es tan evidente algo que viene del pasado más cercano y están las imágenes como recién lo veían recién pero además hablar de Raúl Alfonsín y de la Conadep del periodismo es preocupante si no fuera tan preocupante sería gracioso porque mezclar ambas cosas en este contexto realmente tiene ribetes de delirante ¿por qué? porque el partido al cual representan tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner no solamente no participaron ni un minuto de lo que fue la Conadep sino que además estaban del otro lado estaban por la autoamnistía que habían propuesto a los militares y que apoyaba Ítalo Argentino Luder que era en ese momento el candidato del PJ insisto no solamente no participaron de lo que fue la Conadep histórica en la República Argentina sino que estaban del otro lado del otro lado una de las personas que participó ¿saben quién fue? por ejemplo Magdalena Ruini Azú periodista periodista y que fue una de las personas escupida en la Plaza de Mayo por la gente que está cerca de la fórmula Fernández Fernández en este caso se está repitiendo la historia yo diría más como tragedia que como comedia vuelven a hablar de la violencia de los 70 vuelven a hablar de la Conadep pero en este caso para el otro lado para utilizarla contra los periodistas ¿cómo sería? en aquel momento la Conadep lo que hacía era recoger los testimonios de las víctimas ¿quiénes van a integrar esta Conadep? ¿quiénes van a recibir los testimonios? ¿y de quién? ¿gente que se considera víctima del periodismo va a ir a dar su testimonio ante la nueva comisión algunas preguntas que surgen todo esto está pasando en este momento hablan de la Conadep hablan de la violencia de los 70 por lo menos por lo menos esta vez nos están avisando quiero rápidamente a Córdoba con Mario Negri para poder conversar sobre esto que planteábamos Mario muy buenas noches gracias por recibirnos algo de todo esto que estamos diciendo Alfonsín la Conadep la Conadep del periodismo la violencia de los 70 buenas noches hola Diego ¿cómo estás? bueno las imágenes que vos has mostrado hablan claramente de esas dos pequeñas respuestas que yo hice en un Twitter que no tenían intención de polemizar con un candidato a presidente sino que era la evidencia de los hechos a mí me parece muy bien que sectores del kirchnerismo reivindiquen valores de Raúl Alfonsín pero esto hubiese terminado en un segundo si además el candidato a presidente hubiese dicho que eso fue un error que pedía disculpa pero no ahí me sorprendí porque eligió el camino de agredirme a mí personalmente invirtió la carga en la prueba me trató de mentiroso y dijo que yo había llevado al radicalismo entregando las banderas de nuestro partido como si él no tuviera problema dentro de su ómnibus nosotros en Gualeguaychú decidimos integrar cambiemos y alguna de las razones fue fundamentalmente frenar el avance del populismo que encarnaba Cristina Fernández de Kirchner hoy candidata a vicepresidenta y sobre la que él había caracterizado como patético entonces me parece que eso lo enojó mucho y en el acto no sé me vinculó a mí también yo no soy un advenerizo en el radicalismo todo desde los 17 años Alfonsín es un patrimonio en todo caso los valores de toda la sociedad y en un momento de dificultad económica de incertidumbre que tendríamos que estar discutiendo cómo salir de crisis estructurales que tiene el país en las cuales todos los gobiernos han tenido un grado de responsabilidad me preocupa que la reacción sea tan destemplada por parte de quien aspira a presidir la Argentina porque no se puede hacer el moderado en campaña y después no ser moderado en el gobierno si le tocara eso es peligroso yo creo que además de eso recomendarnos cómo cuidar al radicalismo es una licencia demasiado grande la que se toma teniendo en cuenta que él está haciendo un enorme equilibrio y llena de interrogante y no da respuestas a dirigentes que expresan el pensamiento más profundo del kirchnerismo de los últimos tiempos entonces así como usted señaló lo del director nacional de la biblioteca reivindicando los 70 que tiene derecho a hacerlo o la jefa de justicia legítima o el nuevo orden o la reforma de una nueva constitución lo importante es que los ciudadanos sepan aunque a lo mejor Alberto Fernández está en contra pero sería bueno que lo repudie y que lo rechace como la Conadep lo que pasa en Egris perdón para los periodistas creo que tenemos algún mínimo inconveniente de audio usted se está escuchando a sí mismo pero vamos a intentar corregirlo pero digo no solamente no se lo repudia sino todo lo contrario nosotros recién mostramos que cada vez que se puede se reivindican este tipo de cosas desde la violencia de los 70 la Conadep de la corrupción de las periodistas por eso yo creo que estamos en un punto de inflexión y que tenemos que estar muy serenos porque hay un debate donde obviamente la economía incide mucho pero la sociedad es mucho más que la economía como decía Alfonsín además por supuesto que eso es muy determinante pero también un país significa independencia de la justicia un país significa es parte del legado que él nos dejó y que es una hipocresía a veces de la política muy fuerte casi un pecado mortal que no hacerse cargo del pasado pensar que siempre están llegando y además de eso tratar de mentirosos a los que no coincide frente a la evidencia cuando uno lo que tiene que aprender es el disenso eso sí me preocupa pero hay temas mucho más graves de la Argentina algunos responsabilidades del gobierno no y por otra parte para llegar al colmo me dijo que no sé que integrábamos un gobierno de ladrones de guantes blancos yo supongo que estará yendo a tribunales a hacer las denuncias en este país hay una ley del arrepentido que la debe haber visto mediante el cual hay más de 130 personas procesadas elevaciones a juicios y a donde además de eso por esa ley que pudo aprobar este gobierno con otras fuerzas políticas de la oposición eso ha permitido que en alguna medida él debe tener un poco más de pudor un poco más de responsabilidad porque el ómnibus que él conduce tiene mucho de eso entonces si uno se prepara para ser presidente y tiene la gracia que la sociedad lo vaya a votar o acompañar como ocurre no es una guerra es ganar o perder lo que tiene que hacer es hablarle con claridad y yo creo que él hoy está haciendo equilibrio en esa suerte de conglomerado de sectores del peronismo que cada uno expresa una idea de sociedad distinta hasta un nuevo orden y que a lo mejor él no está de acuerdo pero no puede contradecir a nadie y cuando uno no puede contradecir a nadie para ponerse en el vértice de la conducción no termina conduciendo es como esos famosos equilibristas que la hacen muy bien hasta que se terminan cayendo me quedo con esto Mario en un ratito retomamos con usted Santiago Feritti también le quiere preguntar pero hacía referencia a Ney dejémoslo en pantalla si participa del programa ahora retomamos con usted Mario pero digo recién Mario hacía referencia a la ley del arrepentido bueno Graciela Camaño ha sido una de las principales dirigentes que ha apoyado y la ley del arrepentido existe entre otras cosas gracias al trabajo que han hecho está Miguel Wignaski gracias Miguel por venir te quiero escuchar sobre todo esto sobre los 70 sobre la violencia arranco por Graciela que es peronista y que no se calla nada Graciela buenas noches ¿qué tal? es de autoría del Frente Renovador la ley es más yo estoy presentando ya presenté un proyecto porque creo que debemos mejorar la tutela de los arrepentidos y ponerlos en manos de la Corte Suprema de Justicia no puede estar en manos del Ministerio de Justicia este ¿qué opina de lo que estamos planteando de toda esta situación de campaña tan fea tan rara que se ha presentado? ¿dónde está la Argentina? la Argentina está debatiéndose entre un gobierno que no ha querido no ha sabido no ha podido resolver los problemas económicos financieros los grandes problemas de los ciudadanos comunes y un conglomerado variopinto que yo coincido no define nada no define el rumbo económico porque autojustificado y justificado muy complacientemente también por mucha comunicación eso sería muy desastroso para la Argentina aparentemente la Argentina corre serios riesgos económicos y financieros y un candidato le dice a los ciudadanos como reza en la legislación qué es lo que va a hacer con el país y cuando vas a la otra parte que es la institucional o que es la parte de la transparencia que no es un detalle menor en el mundo las reglas de la transparencia hoy son muy importantes el mundo cada vez más cada vez más cada vez más si nosotros no somos un país con una producción legislativa que garantice que somos un país transparente no vamos a tener posibilidades de comerciar de negociar de vender nuestros productos y vos ahí no tenés definiciones tengo una pregunta usted que conoce bien de cerca al peronismo porque ha trabajado porque está dentro de un bloque y demás y conoce por supuesto de otra manera por el ejercicio de la política permanente quién cree que va a gobernar quién cree que va a mandar en esta diferencia que usted plantea Alberto Fernández o Cristina lo que pasa es que todos armaron sus esquemas de poder digamos entonces cuando vos ves cambiemos cambiemos armó el esquema de poder sobre la base de Mauricio Macri porque si hubieran tenido un viso de realidad de lo que ocurría en el país indudablemente él se hubiera quedado gobernando y otro hubiera sido el candidato de cambiemos o sea la ambición personal desmedida del que conduce lo lleva a hacer esto y por el otro lado lo que vos ves es también una pelea muy fuerte por el poder que tiene final abierto cuando vos miras de qué manera articularon el poder territorial el poder legislativo indudablemente el poder lo tiene Cristina Kirchner y de hecho vos mencionás en palabras de González el tema de la guerrilla la reivindicación de la guerrilla de los 70 pero me parece que la parte jugosa de ese tema de las declaraciones de él están vinculadas a la primera carta abierta que le hace al conglomerado diciéndole que la que manda es Cristina me parece que eso va a tener que tomar decisiones que es ella la que decide totalmente y después cuando vos escuchás los discursos de ellas indudablemente ella tiene mucha idea de lo que va a hacer y sin duda ha sido la arquitecta de este conglomerado entonces es muy difícil decir el que tiene la lapicera gobierna es muy difícil y yo mucho me temo que la situación de la Argentina es una situación muy delicada es una situación en la que nos pusieron ocho años de desaciertos económicos políticos financieros y que condujeron a la sociedad a un estado de pauperización cuando vos recorres y vas y te sentás y te sentás en una casa en la otra ahí te empezás a dar cuenta hasta qué punto nosotros estamos asistiendo no a un empobrecimiento material de los argentinos a un empobrecimiento total porque hasta ves las personas absolutamente desanimadas cultural moral emocional totalmente qué importante te lo plantea Graciela después quiero escuchar la opinión de Mario Negri en este tema Santi también tiene unas preguntas Marcela también Miguel cómo lo estás viendo vos escribiste sobre este tema sobre la violencia de los 70 sobre la CONADEP del periodismo vos sos además periodista y profesor de periodista porque das clases en la facultad mira a ver se lo quiero decir a cámara cuál es esa Horacio si es ahí mira esa Horacio ya somos grandes terminemos con los 70 es una locura que solamente generó daño es una guerrilla que no liberó a nadie no fue ninguna revolución fue una terrorífica involución qué anacronismo delirante qué locura argentina ideologizada puede propiciar volver a debatir sobre aquello que ya pasó y que la verdad es que no hay que repetir ahora este delirio el problema con el delirio en la Argentina es que hay muchos delirantes con poder y con carnero esto es un delirio mira Horacio González yo lo conozco por la facultad vos lo conocés mucho además sí yo lo conozco y te lo respeto y creo que en algún sentido no responde a la caricatura que se hace es un profesor interesante un docente y lo que me llama la atención es que creo que nunca agarró un fierro ¿por qué reivindica la violencia? entonces ¿a quién le habla? ¿qué grado de disparate de decisión política tiene un grupo que creo que representa un grupo que le habla a Cristina Kirchner que nos hace retornar a lo peor que tuvimos esto es lo peor que tuvimos solamente es destrucción la Conadev como bien dijiste Diego nosotros bueno el país entero conoce a Magdalena tenemos el privilegio de trabajar con ella yo cada sábado trabajo con ella en Radio Mitre cada sábado un rato antes de empezar el programa ella cuenta lo terrible de aquella acción de unas personas tan valientes que no solamente afrontaron ahí lo estamos viendo el país lo sabe ahí está Magdalena bueno que no solamente afrontaron con ese coraje increíble lo que eran las bombas que se arrojaban las amenazas bueno las desapariciones yo creo que hubo un pensamiento muy profundo detrás de todo el asunto de la Conadev hubo juristas Carlos Nino ¿a cuánto juzgamos? ¿se puede juzgar a todos? eso decían los kantianos los tipos que decían tenemos que juzgar a todos otros decían si juzgamos a todos no llegamos no llegamos no podemos y Alfonsín decía no puedo arriesgar los derechos humanos hacia adelante esto fue una cosa muy grande entonces además se estaba juzgando genocidas a ver Astiz ahora a los periodistas ¿qué pasó con el nivel intelectual general con la pauperización increíble? y una más te digo hay un neomenemismo en este sentido es una hipótesis en este sentido Menem no confrontó con los medios confrontó con los periodistas tenía la política de hacer juicios personales a los periodistas como ahora le hacen a Santoro como fracasó la ley de medios porque la convergencia cambió todos los paradigmas que la sostenían ni siquiera se mencionaba el término internet ahora con ADEP para los periodistas ¿y a quién mataron los periodistas? ¿no? es al revés hubo 101 periodistas desaparecidos durante el proceso y después a José Luis Cabezas ¿no? sí bueno estamos olvidando todo eso ¿no? todo eso así no así así hay que repensar hay que repensar es muy preocupante pero ¿sabés qué me preocupa a mí de este tema? que nosotros analizamos desde el punto de vista de esto que vos planteas Miguel sí que fue el proceso el único proceso en la historia de la humanidad los juicios a la Junta porque hasta los juicios a los alemanes los sacaron afuera del país nosotros hemos sido uno de los pocos países que juzgó en su territorio con sus jueces exactamente este con algo que es una suerte de amenaza que está sobre la cabeza de los periodistas de investigación exactamente porque el periodista que por ahí puede cambiar el relato y medio acomodar los huesos este no tiene problema acá el problema son los periodistas de investigación entonces yo creo que hay que decir las cosas con nombre y apellido y hay que estar muy atentos a cómo se vulneran los derechos de los periodistas de investigación en este país ¿estás hablando de los que investigan sobre la corrupción kirchnerista? totalmente todas las corrupciones como el caso de Santoro convengamos que el macrismo no ha sido santo en materia de corrupción y de hecho tiene muchos funcionarios que tienen que ir a dar explicaciones yo lo que digo es lo siguiente en el mundo se valora el periodismo de investigación de hecho el último gran tema mundial con el aprovechamiento de redes que ha habido ha sido esa gran corporación de periodistas que trabajó sobre los los Wikileaks los Wikileaks ¿no es cierto? hubieron presidentes que renunciaron premiers ministros el mundo se convulsionó el mundo político con toda una investigación periodística que hubo entonces estemos atentos porque no es la conadet de los periodistas no, no es no toquen a los periodistas de investigación ahora Graciela ¿cuál es tu lectura también de cuál puede ser la posición para evitar también el salto de los jueces que en los últimos días también se vio y fue muy evidente la alineación de la justicia con la política de turno mira yo creo que los jueces para tener libertad de acción tienen que estar nombrados y no tienen que tener causas en el consejo de la magistratura que duren tres años yo creo que inmediatamente hay que resolverle los conflictos que tenga si son responsables hacer los cargos de la responsabilidad y si no son responsables decir no son responsables pero creo que esas dos cuestiones son las que hacen libre a los jueces los jueces no son de nadie en realidad ellos tienen un cargo de por vida y yo creo que generando las condiciones van a seguir en libertad a mí por estos días me preocupan dos definiciones que creo que se le tiene que exigir a los candidatos a todos porque yo no doy por sentado que acá hay un resultado electoral cuando los ciudadanos aún no votaron y cuando estoy en las filas del mejor candidato que tiene este país que es Roberto Labaña creo que los candidatos tienen que definir quién va a ser la persona que va a estar en la oficina anticorrupción y quién va a ser la persona que va a estar en la oficina por la sencilla razón en la oficina en la oficina en la oficina en la unidad de información financiera porque ambos dos lugares tienen mucha injerencia en los juicios que están funcionando porque han sido aceptados como parte entonces son dos cargos en los que yo creo que estaría muy bueno que en el debate que van a dar los presidentes mencionen claramente quiénes van a ser las dos personas que van a estar en esos lugares qué importante esto que acaba de decir Graciela Camaño no se había dicho hasta ahora y es cierto tanto la UIS la unidad de información financiera como la oficina anticorrupción son querellantes en un montón de causas de corrupción me parece interesantísimo ese punto vamos a trabajar sobre eso porque de verdad entre otras cosas hay que terminar definiendo esto Mario Negri está en Córdoba no queremos tampoco abusar del tiempo porque está justo también en un compromiso pero le pregunto ¿cree que este increyendo de la violencia discursiva por ahora se torna peligroso en campaña hablar de la violencia de los 70 hablar de la CONAEP del periodismo insultar a gente en la calle que no pase nada digo porque siempre hay alguien que lo entiende mal o es demasiado literal y comete cualquier locura el problema el problema el problema no es los que los que quieran ir al canal volver el problema es el que los dejan los que los dejan creer que se puede volver y no son capaces ni siquiera de llamarle la atención porque tienen que hacer equilibrio y eso es lo que está pasando hoy en el frente para todos en segundo lugar comparto lo último que dijo Graciela y algunas otras cosas acá hubo una democracia por ruptura la transición en la Argentina que hubiese dicho González si como los hermanos chilenos no pudieron hacerla así y lo tuvieron a Pinochet sentado en una banca los que habían estado acompañando la amnistía en aquel momento por eso no hay que volver al pasado siempre hay que mirar hacia adelante lo que molesta mucho es que hasta que la Argentina nos hagamos cargo la clase política del pedazo de que a cada uno le corresponde es imposible mirar hacia adelante así como este gobierno gane o pierda pretenda negar errores que cometió le iría muy mal no se puede haber gobernado 12 años la Argentina y hablar como si estuvieran llegando hoy no se puede hablar con tanta ligereza de ladrones de guantes blanco cuando tenés elevaciones a juicios arriba del ómnibus que vos manejas y no te expresas cuando confundís problemas que son un delito y decir que son desviaciones éticas entonces en la transición democrática de Alfonsín hubo una mirada muy importante del peronismo que subió al balcón y ayudó a consolidar la democracia ese fue Antonio Cafiero y varios dirigentes más no quiero pecar por omisión lo sintetizo en él pero después hay otros problemas que siguieron dando vuelta a la Argentina que los problemas estructurales algunos errores de coyunturas del gobierno o de distintos gobiernos y otros estructurales la inflación nos ha hecho goles a todos a los radicales a los peronistas ahora al propio presidente Macri sobre expectativa querer gastar más de lo que nos ingresa prometer un mundo que está lejano o es más pensar que el mundo se despierta para ver qué pensamos los argentinos frente al escándalo que hay frente a la crisis de la democracia frente a las guerras comerciales que hay donde nosotros somos una hormiga y a donde se pretende solamente construir un relato para ver si se puede sostener un resultado electoral se han achicado los márgenes para que los candidatos y los gobiernos en una democracia que tiene una inmoralidad de muchos años y que no hemos podido bajar ni aún nosotros de más de 30% de pobres podamos darnos el lujo de no encontrar un punto en común sobre 3 o 4 puntos estructurales como es bajar la inflación como vivimos en qué mundo queremos vivir hacia dónde queremos ir qué vamos a producir porque de lo contrario de lo contrario ahora lo novedoso va a ser ver si llega a ganar el frente que conduce Alberto Fernández si es que estamos frente a un doble comando a la construcción de un nuevo relato o a la idea de hacerle creer a muchos que se puede vivir igual que en el pasado y eso es imposible de ninguna manera va a volver a ocurrir yo creo en el diálogo creo en el consenso pero sí aprendí algo de Alfonsín desde los 17 años que aunque la economía a veces le fue mal por distintas razones no importa todos aprendimos pero dejó un deber moral muy grande muy grande defender sus convicciones decir la verdad no mentir aunque le costara a veces muchas peleas creer de que ese era el camino y fundamentalmente saber que la democracia es incompatible con la corrupción y con la impunidad y sin la falta de división de poderes con la falta de división de poderes la democracia se muere no es solamente votar espectacular gracias Mario por la comunicación Mario Negri estaba allí desde Córdoba en un móvil nos recibió en su casa estamos con Graciela Camaño representante del peronismo no se calla nada sin pelos en la lengua lo mismo Miguel Winiaski periodista, filósofo profesor de periodistas mucha información de Santi y de Marcela también pero después la pausa el ping pong ¿qué opinan Graciela Camaño y Miguel Winiaski por ejemplo de Alberto Fernández de Grabois de Carrió del Papa de Sergio Massa en un ratito después la pausa no te vayas muy bien seguimos acá en el programa recontra cargado de cosas a ver si nos entra todo bueno ping pong señores arrancamos cortito esto es un ping pong no le vamos a preguntar por la conada del periodismo porque ya vemos que sale mal Alberto Fernández reflexión de Graciela y de Miguel Graciela yo creo que se prestó alarmado de la arquitectura de Cristina se prestó alarmado de la arquitectura no no impecable impecable yo estaba revisando el teléfono mando un abrazo a Birmajer de este lado también Miguel Alberto Fernández está jugando un ajedrez muy complicado muy complicado lo juega él o juega con las piezas que le están moviendo los demás que le están moviendo a ella esa es la pregunta interesante vamos con la segunda foto Juan Grabois yo creo que Juan Grabois es un exponente de esta pelea claramente una cara visible de la disputa entre Alberto y Cristina pero ¿qué opina Graciela Camari? a ver es un recién llegado al escenario mediático le falta mucho camino por recorrer y a veces es muy inoportuno con lo que dice Miguel yo lo vi un acto de Grabois acá en la 9 de julio multitudinario él en el en el palco y la gente empezó a gritar viva el papa y yo ahí pensé hace bastante de esto estábamos en un programa te acordás en tu programa de la tarde si yo dije esta pulsera la gana el papa y el papa está ganando y efectivamente el papa está ganando tenemos una más a ver si estoy cortito de tiempo Miguel Ángel Pichetto Miguel Ángel Pichetto ahora ahora candidato vice de Macri yo creo que fue muy feo lo de él que se haya ido al macrismo si no todavía no hablaste con él después de esa decisión alguna vez no 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 porque él no fue más al consejo de la magistratura donde lo veía y nunca más se comunicó pero me parece que pensó en sus intereses personales Miguel Pichetto es complicado moverse en este juego de poder de la Argentina eligió calculó que ganaba por ahora está perdiendo por ahora en las pasos se equivocó la última me dejás Miguel que sea solo para Graciela que estamos cortitos de tiempo Sergio Massa Sergio Massa es una persona que yo aprecio yo no puedo hablar de Sergio yo creo que él tomó una decisión que hizo una evaluación política que fue muy poco conveniente para él pero respeto la decisión que tomó porque es toda una decisión la de volver a incorporarse a ese conglomerado que lo invitó a incorporarse con él si volviste a hablar después de que cada uno fue por su lado a veces chateamos un como va ahí cortito Camaño fue la que lo hizo peronista Sergio bueno pero él tenía ganas siempre se necesitan dos para esto gracias Graciela por haber estado acá muy valioso el aporte gracias Miguel también por estar acá como siempre amigo de la casa luego de la pausa señores miren esta foto que va a aparecer atrás mío atención de qué se trata Macri en tren qué será esto en un ratito te lo cuenta Santiago Fioretti quédate dale se le falta y se le falta mucho que se le falta